¿Por qué te dejó la elección de Marquita Hanke? Lo primero que no hemos mencionado, apenas un 8% asamblea constituyente. Poco, ¿eh? Sí, así que van a ir a la segunda vuelta, van a tratar con más fuerza de ver si sacan algo mejor. Yo creo que funcionó un poquito el miedo ahí, ¿eh? Sí, claro. Eso de que se va a anular, que mejora lo poco... Ahora, puedo hablar porque como un minuto... ¿Es un fracaso para la C? ¿Es un fracaso del 8%? Sí, de hecho yo pensaba que todo el proceso iba a ser un fracaso por la poca participación electoral, no era representativo, pero sí me interesa mucho, capa el lápiz, decir que la ganancia de Bachelet va a estar en el tema del Parlamento. Ella prometió que va a gobernar si es que tiene una mayoría en el Parlamento. Si no lo tiene, van a llamar, ¿no es cierto?, a lo que hacen todos los políticos, que es la capacidad de diálogo. Y yo creo que la derecha va a estar muy dura, muy dura. Es una derecha herida, que se va a replantear, que perdió la identidad, que va a tener... No, hemos hablado del Parlamento, parece que nos quedó tan bien como querían, ¿no, Pancho Vidal? El Parlamento no está tan... Con esto que hemos hablado, está en mi lado. Estamos con el doblaje como se esperaba tan poco. Lo que pasa es que aquí estamos en una cosa absurda. Ahí no me equivoco. Parece que estamos voto a voto. Y acabo de ver, como comentan mis amigos panelistas, que en la región de Los Lagos, la nueva medería tiene el 66,4, la derecha el resto, y en este país único del mundo, donde 66,4 elige uno y el resto elige uno. Entonces, mientras tú no modifiquen el binominal, no saques nada, porque tenemos una medería bastante... Ya, pero eso sí que te rota, porque toda la base de los cambios de Bachelet estaba en los doblajes. Sí, claro, tenemos un Parlamento de la Eritrea. Tenemos una noticia de último minuto, porque estaría confirmándose que Soledad Alvear, hasta ahora tercera en Santiago Oriente, y no llega con el binominal. Sí, está súper peleado. No llega Soledad Alvear, se va Soledad Alvear, parece ese. Montepolvo, y no por el binominal, le gana el polvo. Yo creo que Montepolvo no llega. Cuando estaba escuchando la radio, todos los políticos se llenaban la boca, porque era muy fono hoy día, en la mañana, como estamos muy orgullosos de nuestro proceso democrático, y los chilenos, tú decís, ¿qué proceso democrático? Si hay, de repente, mayorías que no entran al Congreso por el binominal, entonces, desde ahí como que se ríen en la cara de nosotros. Es una derrota tremenda, ¿no?, para la nueva mayoría, conseguir los doblajes. Oye, una derrota, compañero, o sea, es una derrota tremenda. Sacar en una circunscripción, el 66% de los votos, una derrota tremenda. Sabía las reglas, ¿no? En las estructuras de hoy, no sacar mayoría, como pensaba sacar al Parlamento, es una derrota tremenda. ¿Sabes cuál es el problema, Pancho? Que estamos de acuerdo que parece que es nueva, pero la mayoría parece que no es. Pongamos las cosas en su contexto. Pongamos las cosas en su contexto. La vuelta pasada, la elección, hace solo cuatro años, cuando ganó Sebastián Piñera, la derecha eligió 58 diputados, y nosotros elegimos 57 diputados. Hoy día nosotros vamos a elegir 60 y algo diputados, y la derecha va a elegir 52, 53 diputados. ¿Derrota tremenda? No, no es una derrota tremenda. En senadores empatamos. No sacamos ni un solo doblaje, pero ni uno solo. Y hoy día estamos doblando en la segunda, y estamos doblando en la región de Gómez. ¿Y alcanza para todo lo que han prometido? Ah, eso. Bueno, a ver qué articular, pero tú no lo puedes culpar a nosotros, si es la gente la que vota finalmente, y vota de acuerdo con Pepe. Nicolás Copano, para ir cerrando. Pero si es la expectativa, si uno consigue los votos. Bueno, perdimos. Bueno, bueno, hay... La realidad es un lugar donde no hay ningún votante. Terrible. Es otro país para participar. Es un país, es Twitterlandia. Ellos no pelean ya por la educación gratuita, quieren cable gratis. Son así, terribles. Son elito. Oye, Pepe, Pepe. Y el chufador, ellos son hijos. Claro, lógico. En todo caso, el hashtag es elecciones de un arreco.